En el barrio El Tejarito, específicamente en la calle Octava, se presentó un daño en uno de los tubos del sistema de agua potable, lo que ocasionó que no solo el sector, sino muchos barrios del centro de la ciudad, amanecieran sin el servicio del preciado líquido. La comunidad del barrio asegura que se necesitaban las adecuaciones. Estamos pendientes también acá para informar que estos daños se han sucedido acá por el sistema de la calle que tenemos acá, que nos hicieron una calle con un pavimento y al lado del pavimento lleva un empedrado y eso no es viable, porque tenemos el problema que esta es una calle que tiene bastante tráfico, es una calle donde es el desahogo de Ocaña y pasa bastante carro pesado y se necesita hacer un trabajo más fuerte. La conformación que tiene la calle El Sector no es adecuada para resistir tanto peso de vehículos y siempre se ven perjudicadas las casas y los habitantes del barrio. Que ya había sucedido años atrás, donde casi hay una destrucción de casas acá por ese sistema. De todas maneras, pues estamos muy agradecidos y muchas gracias por todo. Se espera que con estos arreglos no solo se puedan seguir solucionando la llegada del agua a las viviendas, sino además un próximo proyecto que permitiría adecuar la vía principal.